Un día muy especial para la escuela, para el barrio, el proyecto que tenemos, que se cumplió, que está pronta la obra, dio un montón de factores que embarquen. Bien, ha sido un proyecto que ha llevado su tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros empezamos en el 2015 con ese proyecto, el primer paso fue conseguir el terreno, acomodaste con la Intendencia, y después el segundo paso fue armar el proyecto y mandar al Ministerio de Bolívar. De un local como este, pero también queremos el compromiso de todos que se involucren, porque es un barrio de progreso, gente de trabajo, como lo dijo mi amigo Álvarez de Peñarol, y con un muy buen cuadro también, que ha juntado y se caracteriza por tener bolívar, tesoro de la barra, entonces para mí, amante del deporte, es muy importante. Y bueno, desearles éxitos, acá la Intendencia hace su aporte, pero cuando vemos que la zona, el barrio está feliz, más feliz quedamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!